Bueno, en esta oportunidad nos encontramos a metros del Espacio Callejón, el bar HB, para conversar con Daniel Kendler y Natalia Zamoral sobre El Inestimable Hermano, obra de teatro que dirige y escribe Heidi Steinhardt, con el Espacio Callejón, dirige Humahuaca 3759, que está hoy viernes a las 22.15 y quedan solo tres funciones. Tres funciones, sí. Incluyendo esta, quiero darles la bienvenida, Daniel, Natalia. Hola, hola, hola. En compañía de Juliana Singa también, bienvenidos y muchísimas gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre la obra. Bien. Buenas noches. No, gracias, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos. Bueno, me gustaría hablar un poco del comienzo, ¿no? Nos encontramos con dos hermanos, con Bernardo y con Inés, en la casa de sus padres que se hicieron hace ya algún tiempo, esperándonos a un tercero que cumple años. Tenemos, bueno, un personaje, pues más que Daniel, autorreferencial, garreborrágico, que a veces un tanto burlón, un tanto intenso, que intenta llamar la atención de su hermana, que está un poco indiferente, armando un rompecabezas, y parece haber como un cortocircuito entre ambos, ¿no? ¿Qué creen que hace que esta noche sea particularmente distinta a otros encuentros que han tenido estos dos personajes? ¿Qué hace que desate un conflicto entre los dos? Bueno, creo que algo de lo que mencionaste anteriormente, ¿no? La verborragia es algo de lo que hay, que contiene esa verborragia de Bernardo, ¿no? Y cómo la afecta a ella. Yo creo que esta noche, este día, ¿no? Desde el cumpleaños es diferente o va a ser diferente en el caso de Inés, porque, bueno, una vez más se confirma que el hermano, el tercer hermano en cuestión no va a venir, y no llega, no viene, y, bueno, hay algo de, digamos, de la contención de ella que hace que haya llegado a un límite, ¿no? Entonces, bueno, digo, eso es lo que me parece que en el caso de ella hace que sea diferente a otros días de encuentros, ¿no?, entre hermanos. Sí, también está el hecho de que aparentemente hace tiempo no se ven, ¿no? O al menos desde la muerte de la madre, este, pareciera ser que hay muchos reproches que acumula Bernardo hacia Inés, y es su oportunidad para volcarlos. Y el tema de los mandatos familiares es algo que está presente durante toda la obra, ¿no? Porque ellos también quieren terminar con esos mandatos familiares, porque estos vínculos entre ustedes están en tensión todo el tiempo, ¿no? La familia les deja huellas, responsabilidades, y el hecho de que los padres no estén genera un peso más importante, ¿no? Y están ambos marcados por su madre, porque ellos están abandonados cada uno a su manera, y pareciera que ellos están a punto de irse, ¿no?, de esa casa, pero nunca se van. Y todo esto hace que ellos todo el tiempo vayan hacia los extremos. Eso es lo que también transmite. ¿Qué concepción de familia tiene cada uno de estos personajes? Bueno, hablando de los mandatos familiares, creo que, a ver, hay una diferencia en los tres hermanos en relación a eso, ¿no? Sí. Está Bernardo, que, bueno, que acepta de alguna manera eso, que vive de hecho, está viviendo en la casa de los padres y como sigue un poco esos mandatos, ¿no? Está Inés, que quiere y no puede romper con esos mandatos, o por lo menos hasta este día en particular. Y, por otro lado, está Fabio, que es el que sí ha podido romper con esto y es el único que ha podido salir de la casa. Y, bueno, evidentemente no es igual a estos otros dos hermanos que son los que están acá en cuestión, ¿no? Sí, es verdad que son esos mandatos una especie de prisión para los personajes y cada uno a su manera intenta buscar esa libertad o romper con esas ataduras sin muchas herramientas, ¿no? Porque al mismo tiempo son personajes hermanos que quizá también se sugiere que pueden haber sufrido algún tipo de abuso de fuerza física, maltratos, hay una oscuridad de fondo que, bueno, que ellos a su manera tratan de lidiar con eso, pero sin mucho éxito, ¿no? Y en este encuentro sí va a ser fatal. Claro. Y creo que también Bernardo, el personaje que interpreta a Daniel, es el que invoca a los fantasmas familiares, ¿no? Porque hay una de las escenas, él trae el tema de los que ya no están, ¿no? Pero están presentes. Por ejemplo, cuando le dice, Inés, dejo mi bonete acá, estoy pero no estoy. Hacemos como que estoy pero no estoy. Y juega todo el tiempo con eso, ¿no? Hay algo de que él de alguna manera también quiere tomar el rol de la madre para sentirse seguro. ¿Qué creen que la madre también les dejó a cada uno? Bueno, en el caso de Inés, bueno, no fue una, no tuvo una buena experiencia con su madre, ¿no? Claramente y en el estallido que tiene en el momento de la obra lo deja claro. La madre la despreciaba, la maltrataba. Entonces, digo, no le ha dejado muchas cosas positivas ni relacionadas con el afecto. Todo lo contrario. Y, bueno, esto es un poco también lo que descubre Inés, lo que deja ver, lo que puede finalmente sacar a la luz. Se libera de alguna manera, ¿no? A diferencia de otras veces, ¿no? De encuentros entre ellos, parece a mí. Sí, es verdad que está este tema de la ausencia y la presencia de la madre. Yo, que además no creo en espectro, así como el personaje Bernardo, mi personaje, tampoco cree, así lo dice al principio. Sin embargo, creo que los espectros existen en la medida que uno los construye, los convoca desde su convicción. Y creo que Bernardo convoca a la madre, la construye. Y en ese sentido, la madre aparece. Aparece y hay algo de qué hacer con esa madre espectral ahí, en ese momento. Que creo que Inés no quiere, con quien Inés no quiere encontrarse, pero a quien Bernardo no puede sacarse de encima. Y creo que entonces ahí empieza a jugar esa presencia de la madre. Insisto, no creo que Heidi crea en fantasmas ni en espectros, ni nosotros. Pero de alguna manera, es uno, es la creencia de uno, en este caso de Bernardo, que la construye ahí. Y que empieza a operar sobre ellos, sobre su accionar, hasta llevarlos a la tragedia. O sea, que yo creo, al igual que lo plantean ustedes, que a los dos personajes tuvieron una infancia traumática. Digo, porque la obra de a poquito deja ver ciertas, bueno, de hecho de la mano de Bernardo, con ciertos latiguizos, ciertas burlas, recupera ciertos recuerdos dolorosos, ciertos recuerdos traumáticos, que abren puertas, no profundizan, pero te dan la idea de que algo mal ocurrió. Por ejemplo, cuando le dice a tu profesor, ¿te acuerdas de las palizas que te dieron las marcas que te quedaron durante meses? Y cierra con una frase espectacular, que es, antes se usaba peor a los chicos. Así que tiene algo de eso para mí también. Y lo que me resulta muy curioso es que ambos tenían una concepción diferente de la madre, ¿no? Si bien para los dos no fue una gran madre, creo que ambos tenían una concepción diferente. Por ejemplo, mamá siempre me despreciaba, como decías vos. Y para Daniel, a mamá le costaba reconocer sus falencias como madre. Digo, los dos, ambos reconocían que no era una gran madre, pero tenían aún así concepciones distintas en la misma casa. Creo que eso sí sale a la luz y en Bernardo, por ahí, en pocos momentos, o por lo menos no lo exterioriza demasiado, pero sí, los recuerdos que trae a la luz tampoco son recuerdos lindos, ¿no? De infancia, de una infancia grata. Y eso tiene que ver con ambos padres también, no solo la madre, sino también el padre, la ausencia del padre, como algo, ¿no? Como lo describen ambos, como un padre que estaba más bien dominado por la madre. Sí, son retazos, digamos, pinceladas, incluso como una colección de recuerdos que no sé si necesariamente constituyen a una familia posible. Yo creo que Heidi, ahí, la dramaturga y directora, trae, asocia ideas, recuerdos, imágenes, y creo que eso va armando como distintas posibles familias, distintos posibles personajes. A veces el padre, para mí, tiene una imagen, a veces otra, lo mismo la madre. Y me parece que no intenta ser un retrato realista de una familia, ni mucho menos, sino meterse en aguas turbulentas y turbias de lazos familiares que van cobrando diferentes formas y a todos creo que nos espejan algunas ideas del pasado, de la infancia, sobre todo lo que tiene que ver con las zonas más oscuras. Hay detalles también que marca tu personaje, que tiene una comicidad muy fuerte la obra, que es, por ejemplo, detalles muy, muy puntuales, que, por ejemplo, ese recuerdo de cuando la abuela ponía el papelito en la cocina, que todos conocemos a alguna abuela o a algún conocido que le pone el papelito a la cocina. Eso también va quebrando el grama y la verdad que hace que la historia sea muy dinámica, que sea una historia muy ciudadera. Sí, sí, creo que es una obra con la que te identificás, ¿no? Como espectador estás ahí escuchando textos que sí, que te llevan a la propia familia y a estos detalles que decís, ¿no? Que se mencionan muchos en la obra, como el papelito, como el recuerdo de una muñeca negra, esos recuerdos que uno tiene, que trae de viajes y que de repente uno se pregunta por qué está eso en una casa. Bueno, muchos. Sí, creo que la identificación tiene un peso importante en los espectadores que van a verla. Es una compresión a cada rato del drama que se está apuntando, digo, porque también Daniel dice cosas terribles, la mezcla con un personaje muy particular. Digo, de repente está dando una definición de diccionario de cómo él ve el mundo y de repente asocia una anécdota y de repente tira a un chascarrillo de estos historiadores. También es atractivo este encuentro, pero sobre todo cuando Inés, después de haberlo escuchado durante tanto tiempo, Inés le puede decir lo que piensa y Bernardo le dice, ¿algo más vas a decir? Porque ya hablaste un monólogo de 30 minutos, le dice. O sea, él le reclama a ella cuando él le atormentó la cabeza durante mucho tiempo. Digo, que este personaje tiene una insistencia constante por ser escuchado, habla para no pensar, llena cada espacio con palabras, llena esos vacíos para mí que dejaron sus padres, como si a él le diera miedo el silencio o el silencio de Inés, ¿no? Creo que el silencio de Inés termina siendo más profundo que todo lo que dice Bernardo. Bueno, Heidi dice un poco que la obra debería contarse incluso mirando solo a Inés, ¿no? Ese es como un gran desafío actual. Y puede tener que ver con esto que decís, que sí se supone que, bueno, que le pasan cosas. Digo, no es que ella está en silencio, pero hay algo de eso que escucha, empieza a resonar en ella internamente y, bueno, y hace que se modifique, ¿no? Y que vaya reprimiendo de tal manera que luego pueda hacer la mecha que le permite vomitar todo lo que vomita después, que son textos muy fuertes, ¿no? Claro, es difícil ponerse en ese lugar y decir, bueno, ¿cómo una hermana le puede estar diciendo todo eso a su hermano? Digo, también, digo, no, de repente, digo, de golpe, ¿cómo acumuló tantas cosas, no? Retomando lo que le pasaba a Inés, ¿no? Era una concepción mía que ella en escena cuando arma ese rompecabezas era como que de alguna forma construía su vida, ¿no? Como que la empieza a armar, quiere transmitir un orden que en realidad no le sucede a ella interiormente. Cada pieza es un pedazo de su vida y ella como lo va armando. Eso me transmitía y... Totalmente, sí, es esa la idea. Es esa la idea. Ella viene a la casa de los padres, a donde... De la cual no ha podido salir y no ha podido liberarse. Y viene a armar justamente estas piezas de este rompecabezas. Y sí, un poco la analogía, la metáfora es esa, ¿no? Que viene ahí como a rearmarse, ¿no? Y bueno, no lo logra. O sí, en un punto sí, al poder liberarse y poder decirle las... Poder decir todo eso que le dice a su hermano. Lo que se nota en el público es que todo lo que ustedes hacen se transmite. Cuando Daniel se pone por ahí denso o muy insistente, reiterativo, contando una anécdota, o reiterativo, llamándote Inés, 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 también se siente... Pero, ¿qué les pasa a ustedes puntualmente con cada personaje? Digo, viéndolo por ahí, desde sentado en la butaca, viéndose a ustedes mismos cuando lo hacen, ¿qué les ocurre por ahí? No, sí, bueno, eso tiene que ver ya con la experiencia teatral, que en este caso sí es muy, vamos a decir, radical, porque va a sentimientos extremos, personajes que terminan sacando mucho para afuera y nos exigen también a nosotros, nos comprometen físicamente. Y bueno, y uno trabaja con la energía y la expectativa del público y es una obra donde sí, donde hay un público muy presente, que reacciona, que se protege, que... Así que es muy interesante la experiencia. A mí me gustaría, de corazón, felicitarlo porque ni bien vimos la obra, nos interesamos por la obra. Ojalá en estos minutos hubiésemos podido plasmar todo lo que realmente nos gustó, lo que gustamos su trabajo. Pero se percibe, se percibe. Sí, bueno, qué bueno, qué bueno que lo digas. Y bueno, la verdad que nosotros sentimos esa transmisión, sentimos esa tensión, sentimos ese traumatismo. Nos divertimos mucho, la verdad que nos hacía un reír un montón, como si fuera más que una obra cómica que no está mucho para ver. Hoy tiene que ver con un muy buen texto y una buena interiorización de ustedes, del personaje, esa angustia, esa catarata de bronca que tenías vos y esa personalidad a veces impermeable de Bernardo. La verdad que, bueno, se hace un gran momento y de corazón, ojalá que la obra pueda continuar y vemos un Daniel también de todoterreno, vemos una Natalia de todoterreno y vimos dos personajes al extremo que la verdad que me encantaría que todos vengan a ver, de corazón. Ojalá, bueno, los invitamos entonces a que vengan. También felicitarlos, felicitarla Heidi también, porque también es un trabajo en equipo. Comparto las palabras de mi compañero y es una obra que todo el mundo tendría que ver porque la verdad es que te emociona. Yo salí, le comentaba a Natalia, muy emocionada, pero a la vez no quería, a uno no le gusta emocionarse adelante a todo el mundo, pero la verdad que es un trabajo excelente y cada uno se luce. Felicitarlos y a Heidi también. Muchas gracias. Bueno, un gustazo. Esperamos pronto tenerlos nuevamente iguales. Gracias. Gracias.